Saludos amigos de Jairo Comenta Deportes Suscríbase, active la campana de notificaciones Comenta, dale like a todos nuestros videos Pero sobre todo recuerda compartir Para que todos puedan disfrutar del Huasacaqueo Huasacaqueo Deportivo con Jairo Vais Señores, hay muchas cosas pasando Lo que es básicamente Todo esto, Vapor, NBA, Formula 1 Hay mucho contenido Así que usted tiene que quedarse pegado Tiene que quedarse pegado a este canal Que hay muchas cosas interesantes Señores, comercial de una vez Shohei Otani señores, brillante Síguese muchachos Ayer 26, 29 de septiembre Oigan esto, miren Ocho entradas limpias Dos hits Cero carrera Una base por bola Una base por bola Diez punches señores Esta noche la caja de bateo Shohei Otani amplió su racha de partidos A 14 conectando Al menos un hit Es la racha de bateo más larga de MLB En el montículo Tuvo el intento de no girar más largo de su carrera Otorgando base por bola a su primer bateador Enfrentando y luego registrado 23 outs consecutivos O sea Monstruoso Monstruoso Lo de Shohei Otani Uno no sabe ni qué esperar ya De ese pelotera Y de verdad Que cada día más Impresiona Lo que este tigre puede hacer Tanto Con el madero Como con la pelota Señores Wow Yo de verdad que Ni sé ni qué decir Por otra parte señores Los gigantes de Sibao Podrían utilizar Al toletero Ronald Guzmán Tanto como bateador Como lanzador Esta temporada de Lidón Guzmán ha pensado lanzar En las menores En los Yankees Eh Un experimento están haciendo ahí Un experimentico Pero bien Eh Señores Los Blue J Aseguran un puesto En la postemporada Eh Se dirigen a la postemporada Por la segunda vez En tres años Los Blue J Señores aseguraron Su boleto A playoff Después de la De la derrota 5 a 3 De los Orioles De Bartimont Ante los Medias Rojas De Boston El lunes Y Se pone interesante La pelota Eh Ya culminando En su etapa final Y Hay muchas cosas De verdad Que Que Uno dice Coño Y eso así Míralo ahí Pero si señores Felicidades para los Blue J De Toronto Se pone interesante Yo digo Porque hay varios equipos Que yo Veo que Que han entrado Que me gustaría verlo En lo que es Ganar Que se yo Por lo menos En la serie mundial Un San Luis Un Seattle Entre otros Así Pero Se pone interesante Dice aquí Si realmente Quiero algo Entonces Ve a buscarlo Yo soy el producto Aquí si quieres mi producto Solo tienes que venir a buscarlo Carlos Correa Sobre Cómo Los mellizos Pueden lograr Que Regrese la próxima temporada Dice Cuando voy al centro comercial Y voy A la tienda Dior Cuando quiero algo Lo consigo Preguntó Cuánto cuesta Y lo compro Dijo Correa A los periodistas Después del partido De los mellizos En casa Si realmente Quieren algo Simplemente Tienen que conseguirlo Contundente Correa Señores Ahora también Tienen razón Porque si usted Quiere el talento Si usted me quiere a mí Como pelotero Para la próxima temporada O para cualquier Para la próxima temporada Las ofertas Están ahí Las ofertas Están en el plato Usted solamente Tiene que comprarla Señores Yadier Molina Será Vanillel De Puerto Rico En el clásico Mundial De 2023 La federación De béisbol De Puerto Rico Anunció Que Yadier Molina Será el dirigente Del equipo De Puerto Rico Para el próximo clásico En Panamá Dice Donde lo van a transmitir Aquí en República Dominicana Porque realmente No sé Pero imagínense Señores Las Águilas Contarán Con Néstalí Félix Para cerrar Sus partidos Sale aquí Néstalí Félix Considerado El caballo De batalla En el búlper De Las Águilas Está señalado Para desempeñar Una vez más El rol De cerrador Desde el inicio De la temporada De béisbol Invernal Que inicia El próximo 15 de octubre Con los dictadores Pesan a Tomás Troncoso Es importante Porque Las Águilas El picheo Y más Los cerradores Y el relevo No ha sido Muy potable En sus últimos años ¿Eh? Han tenido Deficiencia En cuanto a eso Y ojalá ellos puedan No solo con los abridores Porque Sino que El relevo Sea Piedra Señores Lice Contrata En el jardinero Taylon Colwell Como refuerzo Los tigres de Lice Anunciaron La contratación Del jardinero Taylon Colwell Como refuerzo Para la temporada 2022-2023 De Liga de Béisbol Profesional De la República Dominicana Señores ¿Eh? Bien Los equipos Señores Están Poniendo Piedra Lanzando ¿Eh? No diga que Uh No, no, no Dando los pasos Señores Yo dije que Va a estar interesante Lo dije en otro video Porque Ya no como años Anteriores Que solamente Dije que era Dije que hay El Lice Que una vaina Rara Eso se acabó Ya Ahora señores Usted tiene que Jugar pelotas Duro Si usted quiere llegar A una final Porque aquí señores Los equipos Están de pinga ¿Eh? Como se dice Señores MLB contempla Plan para Serie Mesh Bravo Dice aquí Con el huracán Eh Allen Azotando la costa De este de Florida Major League Bayboy Analiza los planes De contingencia Con los Mesh y Bravo En caso de que La tormenta Imparte su serie De tres partidos En el trato En fin de semana Según varias personas Con información Sobre las Pláticas Las alternativas Realistas Incluyen cambiar La hora de los partidos O jugar Uno o más Encuentros El 6 de octubre Después que concluya La temporada Regular Ya ustedes saben Esa vaina Ese huracán Azotó Eh Todas las costas Allá Florida Tampa Toda esa vaina Señores Por otra parte Johan Camargo El brigado A triple A Por los Phillies Dice aquí Los Phillies Anunciaron esta noche Que el jugador Del cuadro Johan Camargo Probó las Excepciones Y fue Asignado directamente A triple A León Piley El batador Lambidestro Fue designado Para asignación Durante este fin de semana So Fácilmente Un Cambio Viene por ahí Si fue Mandado ahí Asignación Ya ustedes saben Señores Por otra parte Miguel Vargas Decide victoria De los Doyers El cubano El cubano Miguel Vargas Rompió el empate Con un sencillo De dos carreras En la sexta entrada Y los Doyers De los Ángeles Campeones De la división Oeste De la liga Nacional Derrotaron el jueves 5 a 2 A los padres De San Diego Que sufrieron Un traspies En sus aspiraciones De post temporada Abisair Gancia Con gran slam Abisair Gancia Emergió De la lista De lesionados Para apostar Un gran slam En la octava Entraba Y los Marlins De Miami Se impusieron El jueves 4 a 2 Ante los cerveceros De Milwaukee La derrota De Juan Milwaukee A medio juego Detrás de Philadelphia La disputa Por el tercer Último boleto Del comodín A los playoff De la liga Nacional Señores Y está apretadita La cosa Por eso dije Que es interesante Lo que está pasando Porque Se pone la cosa Bien apretada Para el fin de semana A nivel de pelota Hay que ver Que va a pasar Con los equipos Que Aún faltan Los que bajan Señores Y Será interesante Así que Manténgase el día Esto es Jairo comenta Jairo comenta Deportes Bye bye Jairo comenta 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 Jairo comenta